Bueno, parece que Uber en León se tropicalizó. A mantener la calma y evitar la violencia, llama José Luis Guerrero, dirigente estatal de la Asociación de Taxistas Línea Dorada, a sus agremiados, esto ante el inicio de operaciones de Uber en la ciudad. El líder de esta agrupación lamentó la llegada de la empresa internacional y dijo que ha sido muy difícil defender los intereses de los trabajadores del volante. También advirtió a quienes trabajan para Uber que se exponen a que se les apliquen las normas vigentes por conducir fuera del marco legal. Guerrero Mendoza recordó que la sanción podría ir desde una multa hasta prisión. Aseguró también que, aunque se les llame socios a los conductores, no lo son, porque el dinero producido por esta empresa se va al extranjero. Ese es su argumento. También argumentó que Uber trajo automóviles de Guadalajara para poder comenzar sus operaciones el día de ayer. Por otro lado, para el líder taxista, el que el gobernador Miguel Márquez esté haciendo un esfuerzo con la adecuación de una nueva iniciativa de ley a fin de que puedan entrar estos carros particulares. Es loable, pero le pidió que se haga cumplir la norma vigente. Guerrero Mendoza también dijo que se sienten afectados. No obstante, han hecho un gran esfuerzo en mejorar la calidad y la calidez de su servicio. Parte de lo que dijo, dice que su aplicación es igualita a la de Uber. La obligación de un servidor es exhortar y culminar, no solamente a los taxistas de línea dorada, sino a todos en general, a que prevalezca la paz y la tranquilidad, pero sobre todo la confianza para que no nos alteremos ni lleguemos a los golpes, ni lleguemos a quemar los vehículos como se ha hecho en Francia, en España, en otros países que no permitieron la entrada de esta empresa. ¡Gracias!